Bueno, pues ahora sí nos disponemos con Mi Soledad del gran José Luis Perales, ya lo sabes, arreglista, compositor, productor musical de España y de tantísimos grandes artistas para los que ha compuesto grandes canciones, bellas melodías. Él defiende en este disco suyo de los primeros esta canción tan bonita sugerida, que es Mi Soledad, sugerida por un compañero, vuestro de Método Tamayo. Venga, vamos con ella, aquí te comparto la letra, voy a darle a ritmo, he decidido un ritmo, que es este, que puede marcar bien. La vamos a hacer a tempo, así, cómoda para que la puedas acompañar rasgueando a esta velocidad. Venga, vamos con ella. Si pudieras golpear mi soledad, podrías ver de nuevo anochecer y conversar. Y apoyada en mi hombro hasta dormir, contarte mi secreto y despertar. Mecidos por el viento, mecidos por el viento, mi soledad. Si pudieras golpear mi soledad, verías que mi alma no cambió, vendí por otros sueños mi libertad. Dejé cortar mis alas, mi soledad. Esa casa de ayer, mi soledad. Ha vivido contigo siempre, ha vivido contigo siempre, ha soñado contigo siempre. Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, mi soledad. Si te acuerdas un día, vuelve, sabes bien que te espero siempre. Si pudieras volver, mi soledad. Si pudieras ver, que a veces brilla el sol en mi jardín. Y las palomas vuelan en libertad. Y a veces cae la lluvia en el cristal. Esta casa de ayer, mi soledad, ha vivido contigo siempre. Siempre, ha soñado contigo siempre. Nunca te olvidaré, mi soledad. Si te acuerdas un día, vuelve, sabes bien que te espero siempre. Siempre, esa casa de ayer, mi soledad, ha vivido contigo siempre. Siempre, has soñado contigo siempre. Siempre, nunca te olvidaré, mi soledad. Si te acuerdas un día, vuelve, sabes bien que te espero siempre. Siempre, sabes bien que te espero siempre. Siempre. ¿Qué tal? Espero. Así la he seguido, despacito, rasgueando los acordes como has visto. Do, mi menor, fa, sol. Complicación apenas. Vamos a acompañarla despacito para que puedas ir cambiando de acorde. Una canción muy interesante para que puedas ir practicando el cambio de acordes. Y a esta velocidad despacito, aunque tenga ritmo de bachata de fondo. Por dar un poquito de contraste. Un poquito de contraste. Pero va despacito. A cada acorde su golpe. Ya lo sabes. Cada acorde su golpe. Así. Para que se te vaya a ir, para que tu manita se vaya soltando con la guitarra. Se vaya soltando. Y ya sabes, la letra ya dispone de ella. Esta es la última parte. Y he vuelto hacia atrás. Donde está el estribillo. Lo he dejado en medio de las dos partes. De la canción. Que puedes, ya sabes, imprimir y tenerla con tu código QR. Que también lo está dispuesto. Aquí el código QR. Lo tendrás también para que pueda acceder con tu móvil. Con tu móvil. Haces pip. Tienes aquí tu móvil. Ya sabes. Accede al código QR para que puedas ver este tutorial en vídeo. ¿De acuerdo? Venga, vamos con la siguiente canción. También. Que viene cargado. Este siempre bolero viene cargado. De muchísimas canciones. Besos. Hasta ahora.